Ahora vamos a cambiar un poco el enfoque sobre los casos del terrorismo al nivel internacional para ver cómo se puede manejar de conectar la situación de un país con las relaciones internacionales y el derecho penal internacional también. Excelentísimo señor Alberto Rodríguez Yabar, que adoran, excelentísimas señoras y señoras, queridos amigos, que nos permitamos en primer lugar agradecer hoy aquí esta invitación de nuestros anfitriones del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales para comparecer ante todos ustedes. Como ustedes sepan, gracias, sepan, empiezo a tener una experiencia en los organismos internacionales que, tras diferentes responsabilidades, culmina ahora con la dirección ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de la Asunción. Esta responsabilidad se ha visto intercalada con posiciones en el Poder Judicial de Francia, no solamente magistral, Poder Judicial de Francia, que concluyo con mi presencia como juez en la Corte de Casación francés en la Corte de Casación francés y también como profesor de Derecho Penal Internacional y director del Centro de Derecho Penal Internacional que ha creado en la Universidad de Toulouse, el país. Vamos a entrar en el debate, que ha visto Carlos Galdés, nació en unos siglos, y después dos años de esta aventura aquí. Pues bien, sí han existido dos principios que siempre he mantenido por lo largo de mi labor profesional a la Universidad en la carrera académica y en mi trabajo en los organismos internacionales y también en la magistratura francesa. Es el respeto, exactamente el nexo del respeto y protección en todo momento a las víctimas y el de luchar contra la impunidad. Todo ello, en el marco del tercer principio, asimismo, de suma importancia, que es actuar siempre dentro del imperio de la ley, no el Estado de Derecho, imperio de la ley. En la isla bajo el mar, Isabel Allende escribía que no hay nada tan peligroso como la impunidad. Amigo mío, es entonces cuando la gente enloquece y se cometen las peores especialidades, no importa el color de la piel, todos son iguales. Esta frase enciena la importancia de que la justicia encuentre siempre como no en nuestras sociedades. Creo que es exactamente la presentación de Juan Félix. Además, como desde mi llegada a la dirección ejecutiva, he podido demostrar con mi presencia entre otros lugares en este país, siempre tengo y voy a tener presente y intervado la dignidad y la memoria de las víctimas a las que seguiré ofreciendo honestamente toda mi dedicación. Venga desde aquí mi reconocimiento a las víctimas de los afectados en este muy querido país. Una característica común de las víctimas del terrorismo es que nunca buscan revancha sin justicia, sino justicia. Los terroristas deben cumplir con la justicia. Esa es la primera y única demanda de las víctimas en todos los lugares del mundo. Esa es también la primera exigencia del imperio de la ley. En ese sentido, el apoyo a las víctimas debe inspirarse en los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad en todos los países del mundo, no solo en el mundo. Por eso creo que es muy importante que desde la comunidad internacional ofrezcamos asistencia a los distintos países del mundo para que introduzcan en sus sistemas legales las herramientas para reconocer, proteger y asistir a las víctimas. Para acompañarlas en su dolor y no abandonarlas nunca. Para recordarlas siempre. Por esa misma razón, los estados y los organismos internacionales relevantes deberían ayudar a la implementación del derecho de acceso y administración de justicia. El derecho a la investigación de los actos terroristas y al procesamiento de los investigadores y autores. El derecho a la protección de la privacidad de las familias de las víctimas. El derecho a la protección de la seguridad y dignidad de las mismas. Y el derecho a la información de las víctimas incluyendo la manera de tratar con los medios y otras estrategias de comunicación. La responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de tratar a las víctimas es también muy importante a este respecto. Otro aspecto importante que quisiera resaltar es que el testimonio de las víctimas es fundamental en el proceso de combatir la cargación de los violentos. Es una medida muy importante. Es muy eficaz. Ese testimonio es el instrumento más poderoso que exista en la deslegitimación del mensaje de los terroristas. Es necesario subrayar al respecto que el papel real que las víctimas puede jugar en este proceso debe ser el que ellas mismas deseen. Debe evitarse cualquier intento indebido de instrumentalización del dolor. Después de su variante que la existencia de víctimas es lo que tienen en común cualquier acto criminal y singularmente terrorista. No quiero extenderme aquí en citas históricas para demostrar que el terrorismo es casi tan antiguo, tan antiguo como la humanidad. No es una descoberta actual y sin embargo si quiero mencionar una serie de hechos que conviene tener presente para ir viendo la evolución de un fenómeno que sin embargo entonces y ahora conserva algunas características exasciales. El significado de la palabra terrorismo, disculpe, apareció en el suplemento de 1798 del diccionario de la Academia Francesa como sistema regime de la terrorismo. Pero su primera manifestación histórica se produjo en Palestina, no ahora, en el año 66. Con los SICAR, un grupo radical que luchó contra los romanos y los palestinos que los apoyaron. Estos terroristas primitivos atacaban a sus enemigos en días festivos cuando la multitud que se congregaba en Jerusalén le permitía actuar con mayor impulso. La secreta de los asesinos también. Una rama ismaelita del siglo XI, presentaba las mismas características mesiáticas que los suicidas de la Al-Qaeda, exactamente el mismo. Su líder espiritual, a San Sabá, también conocido como el viejo de la montaña, proporcionaba a Chis, al su hombre, para anticipar en los placeres de un paraíso celestias al que accederían tras cometer actos que hubieran suicidas. Mira, estamos hoy, increíble. El uso de cannabis hizo que esta secta ismaelita fuera llamada a Chisín, un término que los cruzados franceses que merodeaban por Oriente, próximo convirtieron en asasín, asasén. De dónde deriva la palabra asesino, aquí. Pero el terrorismo moderno, tal y como hoy lo conocemos, nació en el siglo XIX, al mismo tiempo que apareció el telegrafo y se desarrolló la prensa escrita. No hay que olvidar que el éxito de una operación de este tipo depende casi por completo de la cantidad de publicidad que reciba, aspecto que han debido cuidar en extremo los dirigentes de Al-Qaeda y del Daesh, dado que son temibles ataques terroristas, siempre han logrado un gran impacto mediático por él mismo. Desde el final del siglo XIX, el terrorismo fue utilizado por los grupos nacionalistas para lograr la independencia. El 28 de junio de 1914, el archiduque heredero Francisco Fernando de Habsburgo, fue asesinado en Sarajevo, capital de Bosnia de Comina, y fue el comienciamiento de la guerra de 1914. El terrorismo de matriz nacionalista, que han practicado ETA y el IRA, entre otras organizaciones, tiene unas raíces distintas. Aunque ambos grupos han tenido como objetivo la independencia, lo que ha supuesto un cierto grado de apoyo social. Es un otro tipo de tipo. Otros movimientos europeos de la década de los 70 del pasado siglo, como los acción directa en Francia, Grappo, Bader, Meinhof, Células Revolucionarias, las Brigadas Rojas, y el grupo japonés, Facción del Nejército Rojo, contaron con un apoyo social más limitado al final. Lo que les impidió reproducirse. Todos estos grupos ni eran iguales en estructura, ni buscaban siempre los mismos objetivos. Sin embargo, todos tuvieron una conexión importante. La justificación de la acción violenta e indiscriminada para alcanzar unos fines políticos y una especie de solidaridad revolucionaria que se escribía en la tensión de la guerra fría. En pleno arranque del tercer milenio, del tercer milenio, la violencia, la violencia indiscriminada y evolucionada hacia la internacionalización de los distintos grupos terroristas. Su progresiva es entrelazamiento y sus conexiones con las delincuanzas organizadas. Lo ha escribido un libro también sobre esta materia, el clima que le dice. El tráfico de armas y el narcotráfico convierten el terrorismo en un asunto muy complejo y de difícil solución. A este problema se añade la posibilidad de que esta multinacional de terror utilice en el futuro armas no convencionales. El ataque con gas sarín en el metro de Tokio, perpetrado por una secta japonesa en 1995, podría haber sido un prolegómeno preámbulo de estos terríficos escenarios. Recientemente, hemos tenido informes que de que Daesh, de I, y Sisis, podría haber utilizado armamento químico en Mosul y hablo únicamente de informaciones recogidas por los medios. Las grandes etapas históricas no suelen coincidir con fechas precisas de cambio de signo, pero, aunque las fechas no sean exactas, hay que admitir que se aproximan bastante y, si no basta hallar un listazo a las de 14, 92, 17, 8, 9, o, 18, 98. Se me permitirá este juego de palabras sin trascendencia real, simplemente para subrayar, que, en mi opinión, el siglo XX, termina con la caída del muro de Belén y el siglo XXI, comenzar el 11 de septiembre de 2001. y así llegamos al 11 de septiembre de 2001, fecha que, en mi juicio, marca el comienzo del siglo XXI. Es una fecha que ha quedado grabada en todas nuestras mentes como prueba el hecho de que con toda seguridad, todos en esta reunión recordaremos dónde estábamos que estábamos de recuerdo que fue en Mali. Y que hacíamos cuando recibimos la terrible noticia. Soy seguro de eso. y probablemente, sin embargo, no seamos capaces de recordar los cinco últimos atentados con más de 50 víctimas. Sin embargo, había habido precedentes en los que Al-Qaeda atentó ya contra interés norteamericanos. Lo hizo en 1993 con una bomba precisamente a las autoridades gemelas que produjo seis muertos y más de mil heridos. Lo hizo de nueve con un camión bomba que mató a 19 soldados en Arabia Saudita en 1996. Lo repitió en los sangrientos ataques contra las embajadas en Nairobi y Dar es Salam en agosto de 1998 con un resultado de 230 muertos y más de 5.000 heridos y lo volvió a hacer en el año 2000 atentado contra el destructor USS Bocole en Adén en una acción que ocasionó la muerte de 19 marinos. Sin embargo cuando millones de personas en todo el mundo observan cómo se cometen estas atrocidades inmediatamente se preguntan cómo es posible que ocurra esto cómo es posible que la comunidad internacional y la nación de fin lo permitan es verdad que por motivaciones de distinta índole la comunidad internacional ha sido incapaz de acordar una definición de terrorismo aplicable universalmente pero no es menos cierto que después de todo esa misma comunidad internacional dispone de un robusto marco legal consistente en 19 instrumentos internacional por la tipificación de los actos de terrorismo tenemos una definición general del terrorismo pero al final definición general de los presupuesto de casación la significación es unificación discriminológica que lo necesita es la definición de los actos de terrorismo como nosotros lo tenemos en los 19 instrumentos internacionales así como numerosas resoluciones del consejo de seguridad que sientan las bases jugíricas por las que se pueden buscar los actos de terrorismo y la mayoría de los delitos relacionados podemos también tener una visión diferente de las resoluciones de las unidas del consejo de seguridad estamos aquí en el consejo argentino por las asociaciones internacionales vamos a hacer una propuesta normalmente las resoluciones de las regiones están consideradas como obligatorio una obligación por los estados para mí es no solamente una obligación de una apertura una ofreza de cooperación una posibilidad de cooperación sobre el ámbito del consejo de seguridad creo que es muy importante esta visión positiva más que la visión fuerte de un no es una posibilidad por todos los estados del mundo de cooperar creo que es muy importante esta visión positiva pero cuál es la situación actual por qué debemos estar preocupados especialmente ahora ante la baja percepción de la amenaza que existe en muchos lugares del mundo que es singularmente en este hemisferio las últimas cifras que de qué disponemos sobre actos terroristas han supuesto un cambio de pauta en el terrorismo con respecto a los cuatro años anteriores en el año 2015 el número de muertos por terrorismo se había reducido en un 10% incluso el número de países que registraron muertes por causas terroristas se redujo en uno ese descenso en las muertes terroristas hay que atribuirlo fundamentalmente al debilitamiento de Boko Haram y ISIS tanto en Nigeria como en Irak debido a las operaciones militares contra ellos sin embargo se produjo un imprimiento de la amenaza de estos trucos en otras partes del mundo Boko Haram se ha expandido en Niger Camerún y Isha incrementando el número de muertos en estos países en un 157% mientras tanto ISIS y sus afiliados incrementaron su actividad en 15 nuevos países llevando el total de países donde desarrollar su actividad a 28 en los últimos 16 años el peor año en la actividad terrorista fue 2014 con 93 países experimentando ataques y 32 mil 32 mil 660 y 5 muertos En 2015, cuatro grupos fueron responsables del 74% de todos, cuatro grupos solamente, de todas las muertes por terrorismo. ISIS, Boko Haram, los talibanes y Al-Qaeda. ISIS fue el grupo más activo y cometió atentados en 252 ciudades diferentes y fue responsable de 6.141 muertes en 2015. Boko Haram redujo el número de atentados en 18%, Al-Qaeda en 17% y los talibanes incrementaron su actividad en unos 29%. El impacto económico del terrorismo en el 2015 fue de 89.600 millones de dólares. Los cinco países con mayor impacto por el terrorismo son Irak, Afganistán, Nigeria, Pakistán y Siria. Estos países sufrieron el 72% del total de muertes por terrorismo en 2015. No es fácil aventurar cuáles podrán ser los problemas que tendrá que enfrentar el mundo en los próximos años. Lo que es seguro es que el terrorismo se moverá a sus ancas en los distintos conflictos de tipo bilateral, regional, étnicos o refugiosos. A los conflictos abiertos se suman los riesgos potenciales, catástrofes medioambientales que pueden producir hambruna y éxodos masivos o escasez de ciertos recursos, como se dice con el agua en muchas sodas del mundo. Hay otros riesgos que pueden derivarse de una circulación de capitales que los estados ya no controlaron. Ropold cifras el dinero negro en circulación en torno a 1.5 trillones de dólares. Asimismo, los problemas relacionados con el clima organizado, Ropold habla de más de 3.000 grupos que se dedican a esta actividad. En este marco, el peligro del terrorismo no es tanto ideológico como físico. La posibilidad de que los grupos accedan a las nuevas tecnologías, la facilidad es que ofrece la revolución de la información, internet, el peligro de que los grupos accedan a nuevas armas de destrucción masiva, nucleares, radiactivas o biológicas, cuyo impacto físico, al igual que el psicológico, puede ser inimaginable. Y creo que ahora, si vas a cortar mi presentación, es necesario hablar de la radicalización y de internet de una manera más importante. Hay que tener en cuenta que es absolutamente indispensable la cooperación de las administraciones y los estados con el sector privado y también la sociedad. No podemos combatir terrorismo de una manera correcta sin incluir las autoridades nacionales y la sociedad civiles y las empresas privadas. En ese contexto, Google y Facebook han anunciado recientemente el lanzamiento de campañas anti-radicalización que serán conducidas a través de las organizaciones de la sociedad civil. En mayo último, Microsoft anunció que utilizaría la lista de sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU para suprimir los contenidos relativos a los grupos e individuos incluidos en ella. Es completamente nuevo. Es el trabajo de nuestra oficina. Además, la dirección ejecutiva, que me ahorro de encabezar, junto con la Fundación Suiza ICT for Peace, ha lanzado un proyecto conjunto sobre la participación del sector privado en la lucha contra la utilización de tecnologías, de las informaciones y comunicaciones por los temas. Todo eso es una avanzada muy interesante en este caso. Señoras y señores, permítame concluir que se puede constatar después de lo apuntado, la necesidad absoluta de una aproximación global e integrada contra el radicalismo. Esa posición debe comprometer a todos los sectores de la sociedad, incluyendo las universidades, las comunidades locales, los líderes religiosos, la sociedad civil, las víctimas del terrorismo, los medios de comunicación y el sector privado en el ámbito también de los derechos humanos, como lo ha preguntado también el señor Marto. Y aquí por qué no he querido aburrirles esta tarde bonaerense con resoluciones y medidas jurídicas, sino intentar explicar que es necesario que trabajemos todos juntos para erradicar un fenómeno como el terrorismo, que alcanza una dimensión que afecta muy seriamente a la paz y a la seguridad internacional. Con la confianza de que, entre todos, construiremos un mundo mejor y que las víctimas nos señalarán un camino de justicia y paz que no podemos ignorar, quiero concluir esta intervención reiterando mi solidaridad y respeto ante todos ustedes y agradeciendo a esta casa, una prestigiosa institución de todas las argentinas, su hospitalidad en el día de hoy. Muchísimas gracias.